Pues bueno, ya ves, esto es todo lo que puedo mostrarte de la gran babel de hierro. Está lloviendo sin parar consecutivamente desde anoche, desde ayer viernes en la tarde comenzó a llover y hoy es domingo y hoy es sábado ya en la noche y todavía está lloviendo y lo peor de todo es que seguirá lloviendo mañana sin parar. Fue lo que nos pronosticaron y aquí lo tenemos, un New York pasado por agua, pero ni modo, aquí estoy porque el momento de la recurrencia acaba de comenzar. Hola, hola gente hermosa, bella y divina gente mundana. Mi nombre es Angelo Fernández y como siempre te transmito estos videos desde la gran babel de hierro, New York City y tal y como te dije, con un aguacero que lleva más de 24 horas y continuará. Pero ni modo, esa es la primavera que este universo nos ha deparado y no nos queda de otra que seguir adelante con ella. Desde ya, te doy las gracias por estar ahí frente a mí, compartiendo estos momentos de amor fraternal y te estaré mucho más agradecido. Si me das, mira ahí mismo abajito, un like y aquí me dejas tus comentarios sobre lo que opinas de este Human Touch. Por el momento, vamos a comenzar este video en esta noche tremendamente lluviosa, donde te deseo que tu vida vaya sobre ruedas, que te vaya de lo mejor y que tengas la fuerza espiritual y física para echar adelante tus planes y hacerlos realidad. Así es que sin más, este saludo de hoy. Pues nada, aquí estoy viendo como la lluvia amenaza con echarnos a perder el fin de semana. ¿Te imaginas? Es realmente increíble. Pero dicen que guerra avisada no mata soldados, así es que los que hicimos planes, no nos queda de otra que echar por la capa de agua y el paraguas. Pero oye, va a estar lloviendo en New York todo el fin de semana sin parar. ¿Cómo te parece? Oye, la suerte es que las alcantarillas neoyorquinas funcionan a las mil maravillas. El agua se va drenando perfectamente y solo hay que tener precaución a los que manejan y precaución en las pequeñas charcas que no te bañen cuando te pase un auto a toda velocidad muy cerca, pero no pasa a mayores. La ciudad sigue funcionando, hay un poco de frío, así es que más tarde si decido coger calle tendré que abrigarme bien, pero ya tú sabes, nada debe detenernos en esta vida. Tenemos que, con el cristal que miremos las cosas, pues tenemos que ver esta lluvia desde un punto de vista romántico y lindo. Mira, no, la lluvia no hizo que yo no pudiera saludarte hoy ricamente, aunque tengo que pedirte disculpas porque ayer el video me estuvo mal hecho, lo saqué, lo vieron como tres personas y tuvo que retirarlo porque tenía defectos al final. Y tú sabes que yo a ti quiero brindarte lo mejor de lo mejor. Así es que así empezamos este saludo. Yo deseándote muchas cosas lindas para este fin de semana, esperando que tú no tengas el weather que tengo yo, que no me va a permitir hacer mucho. Pero bueno, aquí estoy para saludarte, para decirte que la vida, la vida es pura ricurancia. Oye, la otra cosa que quiero comentarte, por fin, yo siempre en la última de la última, estuve tratando la inteligencia artificial. Pero sabes qué, que espero que en un futuro esté más elaborada, sea mucho mejor. Imagino que eso es lo que va a suceder, pero por el momento no me convence. Traté de hacer con la inteligencia artificial un contenido, un contenido para ti, para mis videos. Y entonces lo hizo, la verdad es que lo hizo, pero encuentro que hace un contenido muy frío, muy robótico. Me hizo un contenido sobre mostrarte en New York, pero tú sabes, lo hace de una manera muy robótica. Solo muestra, te dice, cómo mostrar las partes importantes de Manhattan, qué es lo que tienes que decir con respecto a los lugares que vas a mostrar. Pero carece de soul, de espíritu, de humanidad. Carece de eso cuando uno es quien crea el contenido y voy caminando y el tren llegó tarde y entonces te enseño el molote de gente. Y si de pronto estoy filmando y me dio hambre, oye, espérate, me voy a tomar un jugo aquí. Mira este lugar, qué rico el jugo, como lo están haciendo. Le falta eso, le falta contenido. Así es que por el momento, a la gente que esté muy vacía de mente, la inteligencia artificial puede ayudarle sobremanera porque te puede crear el contenido de lo que tú tienes que filmar y de lo que tienes que hablar. Te imaginas, te imaginas cómo va el mundo avanzando, pero como te dije, todavía lo hace de una manera muy estoica, muy justa, muy lo esencial. Esperemos que más adelante esto se vuelva más dinámico y entonces sí se pueda crear un contenido con chispa parecido o igual al contenido que uno crea. Así es uno quien lo inventa. Así es que fíjate, tuve ya esa experiencia, he tratado la inteligencia artificial que me pareció algo muy interesante, pero todavía no me ha hecho decir guau. Así que seguiré, mira, con la inteligencia de mi coco, enviándote estos saludos cariñosos. Lo que sí estoy haciendo con la inteligencia artificial es ciertos efectos para el video, porque ya con la inteligencia solo le hago así, borra el background y solo tengo que hacer así, y configura todo, deja mi figura, borra todo lo que está atrás. Así es que ya la inteligencia artificial está aquí. Espero que tú la hagas parte de tus vivencias muy pronto. Por el momento, corazón de melón, este es mi touch, mi human touch para ti de hoy. Espero que te haya sacado una sonrisa, que te haya traído algo nuevo, hola, nueva inteligencia, guau. Tengo que probar eso. Trátalo, déjame saber aquí abajito tus comentarios, regálame por favor el like. Y si te anotas a mi canal, entonces mira, esta recurrencia va a ser constante de siempre. Para que disfrutemos grandemente, tú y yo, mi espíritu, te reconoce y te digo, namaste. Volveremos a vernos en el próximo episodio. A ver si ya escampó y podemos sacarle más jugo a esta juntamenta nuestra. Chao.